Una semana sin subir vídeos, una semana de desconexión, una semana de pensar, una semana de cambios, una semana de relax, una semana fuera de preocupaciones, pero con cambios, muchos, muchos cambios. Hola mis pequeños teblitos, aquí estamos en un nuevo vídeo y ya vuelvo otra vez a la carga, una semana después y distinta, ya me veis, estoy distinta, me he cortado el pelo, me lo he puesto castaño oscuro, porque esto no llega a ser moreno, me he cambiado totalmente, he dicho que venía una semana de cambios, o sea que estos días que no he estado subiendo vídeo he estado pensando en qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer con YouTube, qué voy a hacer con todo, no voy a dejar YouTube. Mucha gente decía, Pati no te vayas por favor, ¿qué te está pasando? Me han pasado muchas cosas, pero desde luego YouTube no lo voy a dejar, ¿vale? Simplemente me he tomado una semana de descanso, no me apetecía grabar realmente, no tenía ganas de ponerme delante de la cámara, me daba como, que piresa. Tener en cuenta que hace muchísimo calor, estamos en verano, no tengo vacaciones desde hace 5 años, no tengo ningún tipo de descanso, es todos los días cámaras, ordenadores, editar y es un agobio, entonces se necesitaba un poco de relax, un poco de descanso. Así que ya estoy aquí de vuelta, no os preocupéis, que volvemos a la carga. Recordad que tenemos que llegar a los 7 millones de suscriptores, ¿vale? Para poder desenterrar mi tesoro, lo necesito por favor, así que suscribiros para poder coger de nuevo mi tesoro y poder llevármelo, por favor, os lo pido. Mucha gente aún estará flipando ahora, ¿vale? Estará poniendo por los comentarios, Pati, es que yo te prefería con el pelo rojo, Pati, es que yo te prefería con el pelo rubio. Pati, así estás muy bien. Esta viene siendo la Pati del 2015, 2016. Del 2016 más o menos, así tenía el pelo, así era y así soy. Así que no va a haber más cambios de momento porque me lo he quemado, básicamente me he quemado el fucking pelo al quitarme el color rojo y ponérmelo claro. He tenido que decolorarlo todo y lo he quemado, con lo cual he tenido que cortarlo todo, o sea, lo tenía por debajo del pecho. Me he cortado, pues, un cacho tal que así. O sea, desde donde estoy agarrando la mano, este cacho es lo que me ha cortado de largo y me ha dolido muchísimo, pero me gusta. Me gusta porque empiezan cambios nuevos y muy bonitos en la vida. Así que chicos, hoy, básicamente, lo que vais a ver es cómo reacciona la nibleve a verme con el pelo así. No sé qué van a hacer, no sé qué dirán, ahora mismo estoy sola, todos estamos antes de jugar. Así que me voy a ir a casa de Camilo y de Fix, a ver qué dice. Tengo miedo, tengo mucha miedo. Antes de nada deciros que si todavía no estáis suscritos, le dices al botoncito, suscribir que tenéis ahí abajito y un gran like siempre se agradece. Ya sabéis, a ver si somos capaces de llegar a 60.000 likes en este vídeo y mañana les gasto una broma. De hecho, se la voy a gastar ahora, ¿por qué no? Ya que voy a casa de ellos, pues, me llevo algo para gastar una broma. Así que 60.000 likes y mañana lo veréis. Si no, pues, me preparo otro vídeo y ya lo tendréis, ¿vale? Hecho, vamos allá. Let's go. Hola. Me ha cerrado fuerte la cara. ¿Qué le pasa a tu puerta? ¿Qué le pasa a tu puerta, Camilo? ¿Estoy soñando? No, estás despierto. ¿Y ahora es? ¿Eh? ¿Temprano todavía? ¿Qué cojones? Le voy a llamar el chorizo. Hola. ¿Qué no p***? ¿Qué broma? Sí, 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 sí. Me quedo bien muy mal. Eh, ¿puedo pasar? Sí, sí, sí. ¿Tú no es fácil? Eh, no. ¿Só la vecina de ella? Ah, entonces no. Yo lo voy a tarnos más con un pocadillo y chorizo no me jodra. Ah, mira, me quedo chorizo. Ah, pues, te queda bien. A mí me gusta, ¿eh? También. ¿Qué me sorprende? Eh, ¿qué? Los ojos. ¿Y la papada? ¿La papada? También. Sí, se le ve. Se le ve la sorpresa. Estas cosas como son, ¿eh? Le queda bien y se le ve la papada. Vale, quedó más a gusto así. Señores. ¿Estás vivo? ¿Qué es este aparato? ¿Qué es eso, tío? La máquina de la verdad. ¿Camino? ¿O de la mentira? Por los dedos. ¿Te gusta mi pelo nuevo? No me gusta tu pelo nuevo. ¿No te gusta? No, no, sí que me gusta. Sí que me gusta. Sí, sí, sí. Pero espérate, por castigo. Oh, toma. ¿Te gusta mi pelo, Lorena? Sí. Se quedó bugueado, hija. Ah, dice la verdad. Estoy vivo. No. ¿Pero estás nervioso, no? Por lo que veo, ¿o qué? No sé, pero ¿por qué va tan a fondo? Por idea. ¿Te gusta mi pelo nuevo? No. Ah, y la verdad. Dios, la mentira. Así, sí me gusta. Sí me gusta. Ibas a llevar latigazo, ¿eh? Sí me gusta. Ibas a llevar latigazo. ¿Te gusta alguien de la New Level? Me gusta en plan, ¿qué? ¿Te gusta, te gusta? ¿Te gusta? No. ¡Duroso! Arranco el bombillo, ¿eh? Pero ¿por qué arranca la bombilla, tío? ¿Por qué eres tan malo? ¿Vas a seguir en YouTube para el año que viene? Sí. Que ya poco me voy a llevar, ¿no? Sí. No. ¡Oh! 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 O sea, que voy a dejarlo antes del año que viene. No. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que te voy a ganar el canal en una apuesta. ¿El canal? Sí. ¿Una apuesta? Vamos a apostar a los canales. ¿Pregúntalo? En New Level, ¿verdad? ¿Pregúntalo? A ver si lo vas a perder o no. ¡Oye! No, no. Ah, vale. Pon los dedos. Mete los dedos. En el enchufuche. En el enchufuche. Camilo. ¿Vas a seguir en YouTube para el año que viene? No. Falso. O sea, ¿sí? Yo sí seguiré. ¿Me vas a robar el canal? ¿Te lo voy a robar? ¿Me lo voy a quedar? ¿Cómo? ¿Qué haces con eso ahí, tío? Pues comer. Supuestamente esto es para cortar y esto es para picar. Pregunto a quién. ¡Patty! ¿Tú eres patty? No. Soy Manolo. ¿Cómo diga que sí? ¡Dice la verdad! ¡Dice la verdad! ¿Vas a seguir en YouTube en el año 2019? Sí. No vas a seguir. Mira, no vas a seguir. No vas a seguir. ¡Oh! Pati. ¿Cómo estás? Bien. Ah, sí, sí. Sí que está bien, sí que está bien. Vale, entonces nos vamos al mes. Me ha rayado el canal. Me ha rayado, ¿eh? Tengo que llegar a los 7 millones para recuperar mi tesoro. Uy, es verdad. Yo no me he acordado ni de eso, ¿eh? Pues, te ha cambiado un montón el pelo, pues. Sí. ¿Tú a la hora de comer usas un cuchillo y un tenedor? No. ¡Error! 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 Tienes que pulsarlo. Tienes que pulsarlo cuando... Que no lo uses. Uy, entonces tú, ¿qué comes con las manos? A veces sí, a veces no. ¿Cómo el tenedor sol? Ah, también. Un bocadillo con un tenedor. ¿Estás hackeado? ¿Estás hackeado? Dices tú, tenedor y cuchillo, ¿eh? Si tú te comes un bocadillo con un tenedor, te lo juro por mi madre que hago lo que tú quieras. Tengo un bocadillo. Y te como un bocadillo con un tenedor. ¿Tú me comes un bocadillo con un tenedor? ¿Tú me comes un bocadillo con un tenedor? ¿Tú me comes un bocadillo con un tenedor? Sí, claro. ¿Tal cual? ¿Me tiró? No sé si me voy a arrepentir de haber cortado el pelo, la verdad. ¿Por qué? A mí me gusta, ¿eh? Me tienen que decir los suscriptores. Usted tiene que ir a la mano. Pues cójela, hombre. El rojo solo me gustaba cuando llevaba rojo. O sea, cuando iba de toda roja. Exacto. He tenido el pelo. Pinter, gente. Eh, rojo. Lo he tenido con mechones azules. Lo he tenido rubio. Lo he tenido con las putas rosas. Lo he tenido con reflejo color violeta. Eh, menos verde y azul. Ah, sí. No, azul sí, también. Yo me he tenido verde. Yo me lo quería poner blanco, pero era imposible. Yo también lo quiero poner blanco, tío, pero... A ver, ya cuando salimos mayor me voy a tener el pelo blanco, así que tranquila. Si me lo dejo tercero, igual me sale blanco, eh. También, en verdad, porque tú estás vieja, ¿eh? ¡Bum! Pues bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya se nos ha sido bastante la hora. No, 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 no. Yo me lo dejo aquí para que me lo hagas tú. Y tengo que recogerlo después. Tú, para que me lo hagas tú. No, no. Vamos a dejar el vídeo. Un azotame. Tenía que hacerlo. Me pusiste el culito aquí al lado, tío. Tenía que hacerlo. No, en serio. Lo dejamos por aquí. Que me dejen por los comentarios a qué opinas. Por aquí no. Llévalo para tu casa. Que me lo llevo para casa. Que me lo llevo para casa. El vídeo lo acabo. Ah, vale. Eso es otra cosa diferente. Acabo aquí el vídeo. Que me dejen por los comentarios a ver qué Paty prefieren. Porque he hecho tantos cambios durante YouTube. Pero claro, son cinco años. Son cinco años. Cinco años la gente va cambiando. Y cinco años, Paty, no va a estar siempre igual. Si no, esto es un caos. Me ha salido la arruga. Son cinco años. Del estrés. Son cinco años. Interesante. Por eso he tenido esta semana de descanso. Porque son cinco años. Son cinco años. Son cinco años sin descanso. Cinco años. Subiendo vídeo todos los días. Cinco años. Cinco años. Cinco años. Así que hay que descansar un poco. Si desaparezco otra semana, esta vez os aviso. ¿Vale? Esta vez os avisaré. Así que ahorita ya sabéis lo que tenéis que hacer. 60.000 likes. Para hacer otra locura de las mías. Se vienen muchos cambios al canal. Y no solo al canal, sino a ellos también. Que les voy a hacer muchos cambios. Como. Como. Como viendo. Como el tenedor. Así que ya sabéis. Suscribiros si no estáis suscritos. Y si os ha gustado, compartidlo con otros amigos. Y si no os ha gustado, compartidlo con otros amigos. Chao, chao. 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 Chao, chao. Hoy anda le pegaste a la cámara, hombre.